Barrón está exhibiendo su arte en Silver Street Studio en la calle 2000, o mejor dicho en el 2000 de la calle Edwards. Ancestra es una exhibición que resalta la cultura mexicana, pero hace un llamado preciso a mantener viva nuestra cultura y nuestras raíces aún estando en tierras extranjeras. Y estando en Houston, que es una ciudad tan cosmopolita, creo que es algo de suma importancia para entonces poder crear más unidad y tratar de combatir un poquito la epidemia de odio y racismo que hay en nuestro país. Su arte con matices realistas seguirá exhibiéndose bajo este nombre de Ancestra hasta el 13 de agosto. Esta joven artista también fue la creadora del mural en memoria de la pequeña Arlene Álvarez. Felicitaciones a este joven talento.